La neta estoy cansada de tantas decepciones De que regalen rosas y de ética en canciones Se esfuerzan por quererme impresionar con ilusiones Para que al fin de cuentas salgan con sus traiciones Pues todos son iguales, ninguno está dispuesto A entrarle bien al ruedo y al toro por los frenos Cree que con detallitos la tienen bien pelada Conmigo no funciona, no caigo enamorada Y no, 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 no me pegas con el cuento Que contigo todo va a cambiar Y no, 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 las palabras se las lleva el viento Es mejor hacer que hablar Esto no va a funcionar Ya he caído y todo sale mal No me vas a enamorar No, no, no Pues vamos a calarle a ver si es cierto que no cae No es por ser acá pero mi escuela es de calle Cambiamos toda la rutina, diferente es la movida No llego con rosas, llegaré con unas kiwa Me digas lo que digas, no vas a convencerme Puras falsas promesas, los hombres siempre mienten Desean utilizarnos para saciar sus placeres Pero al final de cuentas nunca se compromete Al toro por los cuernos, tengo bien agarrado Soy el dueño del ruedo y me gusta demasiado Pero pa' qué decirlo, mejor te lo demuestro En este mismo instante podría robarte un beso Ay no, 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 no ¿Quién te crees para hacer esto? Piensa bien mejor antes de actuar Pues no, 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 no Solo hago lo que siento Estoy bien puesto para ti nomás No podemos intentar Aunque insistas no voy a cambiar Solo déjate llevar Esto puede funcionar Esto puede funcionar No, 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 no Todos son iguales No, 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 no Todos son iguales No todos somos iguales mi Fabi Estamos a la orden Todos son iguales Camacho Rap Así que Nel No Nun No 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 No